El siguiente vídeo podría llamarse En Construcción, porque eso es precisamente lo que vamos a enseñarles, cómo van las obras del edificio de audiovisuales de Altea o del nuevo Aulario en el campus de Elche. Hoy hablamos de infraestructuras. El edificio de audiovisuales del campus de Altea va tomando cuerpo a los pies de la Sierra de Bernia. Las obras de estas nuevas dependencias, destinadas fundamentalmente a laboratorios y talleres, comenzaron en el pasado mes de septiembre y tienen un presupuesto de 800.000 euros. Está previsto que entren en funcionamiento a principios del próximo curso académico. En principio, aún quedan unos cuantos meses para su terminación. Estamos en un proceso reiniciado de lanzar la contratación del equipamiento y del mobiliario que va asociado y, bueno, prevemos que, quizá con poco de suerte, si no hay muchos inconvenientes, quizá a lo mejor no para primeros de octubre, que empiece el próximo curso, pero a partir de los primeros meses, que empiece el año el curso académico, sí que pueda estar en funcionamiento. Y esta otra construcción que ven es el nuevo Aulario que se está levantando en el campus de Elche, a espaldas del Rectorado. Es el edificio Arenales, una gran inversión de la UMH que asciende a 7 millones de euros. Las obras comenzaron en julio del año pasado y avanzan a buen ritmo. Se prevé que puedan recibir a los primeros alumnos en el segundo cuatrimestre del curso 2014-2015. Arenales acogerá aulas de gran capacidad y laboratorios docentes. Bueno, pues nos vamos a encontrar con un gran Aulario docente. Nos vamos a encontrar ahí con aulas muy grandes, escalonadas, de unos 220 puestos. De estas tendremos dos. Tendremos también otras un poco más pequeñas, de unos 180, que creo recordar son cuatro. Tres aulas también un poco más pequeñas, de 125. Y otras tres aulas más pequeñas, de 80. Eso en cuanto a aulas de teoría. También hemos previsto ahí ocho laboratorios, cuatro de ellos secos y cuatro húmedos. Cuatro aulas de informática. Un salón de grados. Y una cafetería, un comedor. Eso es básicamente lo que vamos a tener ahí. Y algunos despachitos. Y otras obras que están a punto de culminar son las viviendas destinadas a alojar a profesores invitados que realicen estancias cortas y medias en nuestra Universidad. Estas casas fueron trasladadas de una zona a otra del campus en una espectacular operación que ya les enseñamos. Ahora solo falta acabar la urbanización exterior y volver a moblar las viviendas. En un mes estarán listas para acoger a los primeros visitantes.